Con motivo de la Copa del Mundo de Rusia 2018, la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo abrió una exposición de óleos de un artista italiano con los máximos representantes de la historia del fútbol según este hombre y de la actualidad que vamos a Zinedine Zidane, vamos a ver a Robert Lewandowski de verdad muy bien hecha esta exposición, aquí está Luis Suárez Andrea Pirlo que no vino al Mundial, pero bueno el único que pone como rey es a El Cantona, a este francés aquí vemos a Frank Lampard al hombre del momento, Antoine Griezmann y así vamos viendo como Daniela de Rossi Sergio Ramos Ibrahimovic y bueno pues todo lo que ha representado pone como los dos grandes estandartes en la entrada a Diego Armando Maradona bastante más lúcido en la pintura que en la actualidad y al hombre que hoy es el hombre de noticia por todos lados Cristiano Ronaldo que ya juega para la Juventus de Turín la verdad es que una exposición con mucho que observar de estos óleos muy buenos, muy agradables, bastante original la exposición con futbolistas también están técnicos, los únicos técnicos que están es Muriño por allá vi a Sir Alex Ferguson también en algún momento de la exposición y algunos italianos como que no viene al mundial como Francesco Totti día de descanso de la Copa del Mundo bueno no es día de descanso ya acaba la actividad de la semifinal en San Petersburgo será hasta el tercer lugar que regrese esta sede para ver a Bélgica contra quién será contra Croacia o contra Inglaterra y quién será el finalista junto con Francia en Moscú el próximo domingo